Música Su nombre alcanzó la gloria y la leyenda desde muy joven Y ya había recorrido los diversos pueblos de la costa central peruana De él se escucha cientos de historias prodigiosas de cómo había logrado superar obstáculos y vencer distancias Imponerse como pionero en el mundo del petróleo y sus derivados Tenía grifos entre Chancay y Chimbote Era muy joven cuando empezó esta hazaña Eleuterio Mesa Guerrero fue el hombre de la estirpe de los no vencidos De la suficiente capacidad de emprender hazañas Aún desde el polvo y las cenizas Fue uno de esos seres distinguidos Por su tenacidad más que por su vestir Por su intrépida voluntad más que por su lenguaje de pueblo Me lo decía mi padre que era obrero de su empresa Para él, Eleuterio Mesa era la patronal con quien debería sentarse A dialogar sobre los pliegos de reclamo que presentaba cada año El sindicato de trabajadores de la empresa Grifos Eleuterio Mesa Sociedad Anónima GEMSA Eleuterio Mesa Guerrero Nació el 16 de agosto de 1913 En la ciudad de Guacho Desde muy joven mostró habilidad para el negocio Siendo la responsable de toda su vocación empresarial Su progenitora, quien fuera la luz para su emprendimiento La señora Alejandrina Quien enviudó siendo Eleuterio un pequeño Su fe religiosa estaba centrado en la Virgen del Rosario De la ciudad de Guarmey Eso muy bien conocían sus paisanos Su presencia en las festividades de la patrona religiosa En el mes de octubre eran infaltables Por eso, construyó una casa en la avenida Cabo Alberto Reyes También construyó una portentosa casa de playa En el famoso Tuquillo Lugar al que siempre le profesó inmensa admiración Tal como lo hacía con su tierra y Guarmey Pueblos con el que supo identificarse notablemente Mostrando distinguida preferencia Al que fuera su tierra adoptiva, Guarmey Ernesto Reina Segarra En su pequeña crónica sobre la muerte de la prista Manuel Arevalo En el denominado Descampado Colorado Chico Menciona al empresario Eleuterio Mesa Guerrero Como una de las personas que vio asesinar al mártir aprista En ese entonces, 1962 Ya era dueño de una cadena de grifos en el norte chico Y en los pueblos costeros de Ancash Se dio en matrimonio con Doña Eudocia Gamarra Quien fue literalmente su mano derecha Para surgir como empresario de la relación de ambos Le nacieron Raúl, Violeta, Carmen, Manuel, Luis, Clotilde y Carlos El movimiento empresarial de Eleuterio Mesa Guerrero Data de los años 40 del siglo XX Cuando no llegaba ni siquiera a los 35 años Ya había inaugurado un grifo en la ciudad de Guarmey Fue el 29 de febrero de 1948 Que llegó a inaugurar un nuevo grifo en el pueblo de La Chicha La buena pesca y la buena agricultura En el entonces pequeño pueblo de Guarmey Se ubicaba en la avenida El Olivar La ceremonia se realizó a las 12 del mediodía Por aquella época el tránsito de los vehículos Era fluido por esa arteria del pueblo Su construcción era moderna, elegante Y con jardines y luz eléctrica propia Aparte de servir como abastecedor de combustible Mejoraba el ornato de la ciudad Lo hacía más bello al pueblo Quienes llevan en su mente el recuerdo De aquel vistoso y elegante grifo Podrán dar fe de lo que decimos Porque tenía la elegancia de esos años Y por mucho tiempo lució y embelleció la ciudad Aunque ya en nuestra adolescencia Años 80 Lo llegamos a ver abandonada Sin funcionar Al elegante grifo De los años 40 Los padrinos de la inauguración Del nuevo establecimiento gasolinero En el pequeño pueblo guarmellano Fueron el señor José Alfaro En ese entonces Gobernador de la ciudad de Huacho Quien estuvo acompañado por su señora esposa En la ceremonia Los invitados brindaron con champán Y degustaron un suculento almuerzo La reunión de inauguración Se prolongó hasta las últimas horas de la tarde El pueblo también lo celebraba El lugar donde funcionó El inaugurado y elegante grifo Eleuterio Mesa En los años 40 Del siglo XX Actualmente 2020 Viene funcionando La institución educativa De gestión privada San Diego de Alcalá Cuyos propietarios Mantienen algunos de sus ambientes Que lucieron la tarde De su inauguración El empresario guachano Eleuterio Mesa Guerrero Fue dueño De grifos En la ciudad de Chancay Huacho Barranca Pativilca Guarmey Casma Y Chimbote Falleció repentinamente El 30 de septiembre De 1982 82 Música 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 Gracias por ver el video.